Música Estamos con usted para conocer las propuestas que tiene para el Distrito de Morales. Morales en este tiempo, en estos últimos tres años y meses, hemos visto que en vez de avanzar, lo que ha ocurrido es retroceder, a pesar de los recursos que se han manejado o que la gestión ha manejado en estos tres años, más de 20 millones, con la posibilidad de utilizar los recursos de buena forma. Sin embargo, más han sido denuncias de malos manejos, denuncia de presunta corrupción dentro de la municipalidad, obras que ha pasado el tiempo y no se han concluido, se sigue esperando su inauguración, se ha extendido el tiempo, se extiende el tiempo y eso, de alguna forma, minimiza el recurso, porque se va buscando más recursos para ir sosteniendo las obras. La situación que ha ocurrido con el Puente Evado, ocurre con el Puente Evado, que se espera que se ha inaugurado antes de que el alcalde vaya, antes de que salga de la gestión municipal. Bueno, ahora sí, señora Mónica Guevara, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, señor Cayo, gracias por la invitación, y quiero dar un saludo para toda la población moralina. Bueno, pues estamos empezando el programa. Puedes llamarnos al 942-17-8496, al 942-6639-00, y al 52-2709. ¿Qué propuestas, señora Mónica, qué propuestas tiene como, por ahora, digamos, como propuestas importantes de bandera en la campaña que comienza ya en Morales, antes comparado obligatorio en las internas? Bueno, nosotros tenemos muchas propuestas, ¿no? No solamente tenemos una, tenemos varias propuestas, y usted sabe muy bien que Morales necesita un desarrollo integral, ¿no? Dentro de ellos tenemos este mejoramiento de nuestra plaza, ¿no? Mejoramiento de Seguridad Ciudadana, ya que Morales es un centro, un balneario turístico importante de la región San Martín, ¿no? Que es muy concurrido y visitado por bastantes turistas, no solamente, pues, por sus sitios, este, recreativos, por la diversión que se encuentra en Morales, sino por muchas otras razones, ¿no? También nosotros planteamos los anillos viales, ¿no? Que es importante, y, pues, que solucionaría en parte, nuestra, la transitibilidad que hay en el distrito, ¿no? Ajá. Lo que proponemos nosotros, este, señor Cayo, es propuestas viables, propuestas realistas, propuestas que van a hacerse realidad, ¿no? Propuestas que, 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 que no podíamos a poder implementar. Ajá, vender humo, dice usted. Exactamente. No vender humo. Ahora, el tema de la plaza de armas, de repente por ahí, se ve la plaza descuidada desde hace mucho tiempo, ¿de qué forma se va, se va a manejar la, el mejoramiento de la plaza? ¿Cómo se va a hacer? ¿Con qué presupuesto? Bueno, eh, nosotros, este, eh, tenemos muchas ideas para la plaza de armas. En primer lugar, nuestra plaza debe identificarnos, ¿no? Como en todo distrito, eh, bueno, eh, esa plaza debe ser totalmente remodelada. Ya, ah, ahora, eh, la, 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 la actividad que desarrolla Morales, pues, es, este, muy turista. Y necesitamos que, primero, usted ve que la plaza está completamente un desastre. Nosotros queremos hacer, eh, cosas con nuestra naturaleza. Tenemos, nuestra selva es muy majestuosa. Y podemos hacer, eh, monumentos de toparios. Ajá. No sé si usted, este, lo habrá visto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esto? Acá le traigo, por ejemplo. A ver, ¿cómo se maneja eso? Eso es trabajo en, 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 este, en el propio árbol. En naturaleza, en plantas. Exactamente, ¿no? Figuras que, que, pues, este, se pueda encontrar en nuestra selva, ¿no? Este, este, este parque se implementan, no solamente, eh, eh, aquí en el, en la región San Martín no tenemos, pero podemos observarlo, sí, en, en Tacna, en la costa, ¿no? Que se utilizan, simplemente se utilizan, eh, lo que son los toparios, ¿no? Lo que son las maquetas, las maquetas, y ahí se siembran las plantas y se hacen hermosas cosas con esto, ¿no? ¿Qué tipo de plantas? Las plantas que se siembran son ornamentales, ¿no? Y dan forma, dan forma. ¿Ornamentales puede ser, este, ficus? No, 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 son otro tipo de plantas que dan forma. Nosotros hemos estado investigando con respecto a esto, ¿no? Ajá. Y es, este, y dentro de esta plaza, pues, este, sería una plaza muy llamativa con animales de nuestra zona, con, eh, frutos que nos caracterizan, en este caso, la papaya, ¿no? En este caso, y una plaza, pues, que sea la atractivo, ¿no? Que sea atractivo. Que lleguen la gente, los turistas, a morales, ¿ah? Porque es un punto obligado de los turistas por la diversión que hay, como dice usted, y se encuentren con una plaza en buen estado, ¿no? Es una plaza en buen estado, ¿no? Y una plaza que sea atractiva, ¿no? No una plaza, pues, en esas condiciones como la tenemos, ¿no? Ajá. ¿Cómo se va a manejar? ¿Con presupuesto propio, recursos propios? No. ¿Se va a gestionar una alianza público-privada? Se va a gestionar, ¿no? Se va a gestionar, eh, eh, podemos, este, gestionar en el MEF para poder tener el financiamiento, ¿no? Se dice que las plazas no tienen presupuesto. O sea, no te dan presupuesto para mejoramiento de plazas o construcción de plazas. ¿Eso es cierto? Pero podemos hacerlo por parques y jardines, ¿no? Parques y jardines. Claro. Ajá. O sea, no habría ningún problema entonces. El tema de los anillos viales, que es importante porque hay un precandidato de Acción Popular también que está hablando del Metropolitano. ¿A qué se va a mejorar o qué se piensa mejorar? Bueno, Morales, este, usted sabe que tiene un congestionamiento terrible, ¿no? Especialmente los fines de semana, ¿no? Tenemos, este, lo que es Giron Raimondi, ¿no? Que es a espaldas del Francisco Izquierdo Ríos, que es IAP, ¿no? ¿IAP? IAP, ¿no? Claro, es el Raimondi que está por el Francisco Izquierdo Ríos. Exactamente, ¿no? Tenemos este comandante Chirino, Santiago Raimondi, Jorge Chávez, ¿no? Que tenemos asfaltado, ¿ya? José Olaya, que todavía nos falta asfaltar. Y damos la vuelta por Sevilla para llegar a Pachanga y Anaconda en esa parte del Cien. Eso sería un anillo vial, ¿no? Otro anillo vial que sería de regreso, que nosotros estamos planteando, es, este, empezamos por Giron San Martín, subimos de Anaconda y entramos hacia la mano derecha, que es Giron Cusco, subimos Giron San Martín, vamos hacia Francisco Pizarro, que conecta con la ciudad universitaria y nos lleva… Ajá, es al otro lado. Exactamente. Tanta vez olvidado el Giron Francisco Pizarro. Vamos con llamadas, este, buenas noches, aló. Aló, buenas noches con su comentario y su opinión, su pregunta. Aló, aló, buenas noches. La escuchamos, por favor, adelante. Perci, aló, vamos a ir con la llamada, está afinando algún problemillo ahí, Perci. Bueno, ahora sí, vamos con la llamada, adelante, por favor, con su comentario y con su opinión. Buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, adelante, por favor, escuchamos. Adelante. Aló, sí, estamos escuchando, adelante, por favor. Buenas noches. Quisiera hacerle una pregunta a la venidora Mónica, a la presidenta para las elecciones morales. En su estudio de campaña, le quisiera preguntar, ¿en qué aspecto mejoraría el servicio de baja policía? Perfecto. Señora Mónica. Muy buena pregunta. ¿En qué aspecto mejoraría el servicio de baja policía, la basura? Bueno, usted sabe que Morales ahorita está pues con un caos, la basura por todo lado. Sí, por todos lados. Por todo lado. Pero eso se debe a que las compactadoras están en mal estado. Lo que yo propondría sería pues la compra de, en este caso, dos compactadoras más para poder, en parte, solucionar el recojo de basura, ¿no? Y hacer tres turnos, ¿no? Porque le comento, le comento que en el distrito solamente hay un solo turno. Un solo turno. Un solo turno. Y los trabajadores de esta área son pocos, ¿no? Entonces, ellos no se abastecen para poder recoger todas las cosas. ¿Y eso ha sido desde antes de la gestión de ustedes o ha empezado con esta gestión? No, ha sido desde antes. Desde antes. Ah, en todo caso, lo que se va a hacer es modificar la forma radical. Modificar. En esta gestión no se ha comprado ninguna compactadora, ¿no? Y Morales ya es bastante grande, ¿no? Tenemos el sector La Planicia, tenemos Santa Lucía, tenemos la parte donde usted vive, también los condominios. Entonces, Morales ya necesita de más compactadoras y más personal que labore en esta área, ¿no? Bueno, pues, vamos con más llamadas. Adelante, por favor, con su comentario, su pregunta. Buenas noches. ¿Aló? Sí, adelante, por favor, con su pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con qué dinero? Hasta ahí le escuchamos. A ver si se ubica mejor, por favor. A ver. Voy a hacer la pregunta a la compañía acá, que está en la estructura de Juan Morales. Ajá. Adelante, adelante. Le escuchamos. Vamos con otra llamada, Percy. No se le entiende muy bien. Lastimosamente hay cierta interferencia ahí, que seguro no es nuestra, debe ser de la propia empresa. Pero si nos ubicamos mejor, podemos tener una comunicación más fluida y conocer la pregunta, la inquietud. Acá está la profesora Mónica Guevara, está hablando del mejoramiento de la plaza, de Morales. Vamos con llamadas. Adelante, por favor, con su opinión, su comentario, pregunta. Buenas noches. ¿Aló? Sí, aló. Buenas noches. Le escuchamos. Adelante. Sí. Para los presentes, ¿no? Respecto a Morales, mire, Morales es un balenario turístico reconocido acá en la región San Martín, ¿no? Yo preguntaría por qué razón los candidatos o precandidatos no viajan a las ciudades a ver qué cosa es una plaza de armas. La plaza de armas es la más clara, es decir, la cara de una ciudad. Morales vemos que por un poco nos ponen a vender verduras, pescado, todo eso. Y eso no puede ser. Ahora, por otro lado, recuerdo unos años atrás, había una pileta en la cual caía agua, demostraba que el ecosistema, ¿no? En este caso, cuidar, ¿no? Me imagino que es así, ¿no? Rescatando las cuencas hidrográficas. Y también encima estaba un cuervo. ¿Aló? 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 Como decía la historia del Perú, los cintas castigaban fuertemente al que mataba a un gallinazo, ¿no? Y ese era un símbolo de la limpieza, me parece así. No sé en qué candidato le hicieron, pero es muy buena idea. No sé de qué manera le salió. Ahora está totalmente destruido. Y eso nos preocupa, porque mire, en Morales cuenta con las mejores discotecas. Inclusive, la ribera del río está totalmente devastada, debe cuidarse para que no desbaste la creciente de los ríos y sabemos que constantemente crece. ¿Por qué no se ha dado una resolución que eso la municipalidad siempre debe tener en cuenta cuántos metros debe tener como defensa o sembrar árboles ecológicos para contención de estas aguas cuando crece? Ajá. Yo creo que usted nos dice que quiere poner en ciertas plantas, pero eso es lo que se debe cuidar. Y vuelvo a reiterar, visiten partes de la sierra, Arequí, Patrujillo, vean cómo es una plaza de armas. Que no pueden pasar ni siquiera motos ni carros. Perfecto. Las personas van a tratar de ver turismo, a sentirse felices. Muchas gracias. Muchas gracias por su comentario, por su pregunta también. Respondemos luego, señora Mónica. Vamos con más llamadas. Adelante con su comentario y con su opinión. Buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante, por favor. Me preguntaba la señora Mónica. ¿Cuál es su propuesta en el tiempo de la medida de la juventud? Ajá. Niñez y juventud, entonces. ¿Perdón? Niñez y juventud. ¿Qué va a ser por la niñez y la juventud? Ajá. ¿Otra llamada más, Percy? Sí, vamos con más llamadas. Adelante con su comentario y su pregunta. Buenas noches. ¿Y a ustedes? Sí, le escuchamos. Para preguntar a la candidata. ¿Perdón? Percy. Sí, Percy. A ver si le dices a la televidente que por favor se ubique mejor. No le escuchamos nada. No le entendemos nada. La línea está pésima. No sé dónde está. A ver si... Vamos con otra llamada. Adelante, por favor, con su pregunta, su comentario. Buenas noches. Hola, buenos días. Sí, adelante. Quiero hacer más pregunta a la precandidata, Mónica Guevara. ¿Cuál es su propuesta con respecto a la seguridad ciudadana? Seguridad ciudadana. Perfecto, gracias. ¿Otra llamada más? Sí. Vamos con más llamadas. Estamos recepcionando preguntas. Y también inquietudes de la población. Adelante, por favor, con su pregunta, su comentario. Buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante. Quisiera preguntar, señora, ¿qué perspectivas tiene en cuanto a Santa Lucía y la Planilla? Sabiendo que es un sector olvidado por todas las autoridades. Vienen a prometer cuando son candidatos, pero nunca han hecho... Cuando ya han llegado al sillón municipal, ya han olvidado de la polimátería del sector. Bueno, gracias. Gracias por su pregunta. Perspectivas para Santa Lucía y la Planilla. ¿Hay más? ¿Sí? Bueno, ahora sí, respondemos, señora Mónica. Lo que decía el primer señor respecto a la plaza, ¿no? Turística, distrito turístico, habló de la plaza, de las visitas que deben hacer los políticos para conocer otras realidades. Usted ya hablaba del sembrado de plantas ornamentales que permitan, digamos, hacer una especie de escultura en las plantas. Así es, ¿no? Ajá. Esos se llaman toparias, ¿no? Son unas, ya les expliqué, otro día vamos a traer una maqueta para que lo puedan ver, ¿no? Ahí se pueden colocar piletas también que decoren con unos animales. O sea, se va a remodelar todo, se va a cambiar la fisonomía de la plaza de Morales con usted si es que llega a la alcaldía. Por supuesto. Ajá, después habla de la plaza que también se nota que se vende todo, parece un pequeño mercado la plaza de Morales. Bueno, con respecto a ese tema quiero informarles a la ciudadanía si todavía no lo han sabido. Mi persona ha propuesto una ordenanza que ya se ha publicado en el 2017, en el mes de noviembre, donde se prohíbe el alquiler de la plaza, las fiestas, las fiestas que se acostumbraban a hacer, ¿no? Y, bueno, ya está publicada, ¿no? Solamente falta implementarla y es por eso que hemos observado también que en estos momentos había unos feos mecánicos, ¿no? Que deberían ya no estar ahí porque ya la ordenanza ya está vigente. Claro. Bueno, se espera que se cumpla, ¿no? Porque la gestión, a pesar de la fiscalización, no ha hecho mucho caso. Después está el tema de la defensa ribereña, señora Mónica Guevara, de la deforestación, de la contaminación y la defensa ribereña, que tiene una norma que la regula, digamos, la autoridad nacional y la autoridad local. Bueno, nosotros hemos estado metidos en este tema desde hace mucho tiempo, ¿no? Ustedes saben que Morales está al costado del río y hay muchas, muchas empresas, inclusive construcciones, que están cerca al río. Hoy en día tenemos el problema debido a esto, ¿no? A que no se hace cumplir la ley porque ésta tiene que ser cumplida la autoridad del agua, ¿no? Juntamente con la municipalidad, en este caso el área de fiscalización, ¿no? Ahora, pero la municipalidad podría apoyar en la reforestación de las laderas. Por supuesto, ¿no? Teniendo la asesoría de la autoridad local, que es, digamos, el ente que maneja todo esto. Nosotros, en nuestro proyecto, tenemos planteado esto. Yo sé que esto no va a ser a corto plazo, esto tiene que ser a largo plazo, ya que Morales y nuestro río Cumbasa, pues ahorita se le ve con un caudal muy bajo, ¿no? Y decirles que de aquí a dos años va a ser es imposible, es imposible, es mentira, porque la reforestación se va a empezar, tipo de coños, hay que cuidarlos. Y esto se va a hacer, esto tendría que ser, por ejemplo, una de las propuestas que nosotros tenemos es que esto quede como una ordenanza para poder, ya sabes que las ordenanzas son leyes en nuestro distrito y que puedan, pues, ser cumplidas durante todo el transcurso que podamos reforestar, ¿no? Sembrar plantas. Y no solamente eso, nosotros proponemos también que nuestro distrito es muy visitado por varias familias, especialmente los domingos. Pero, ¿qué pasa? Ensucian, no tenemos una conciencia ambiental, ¿no? Y que proponemos que en las zonas donde siempre acuden a bañarse, pongamos los tachos de basura y enseñemos a la gente a no contaminar los ríos, ¿no? Y a botar esa basura. ¿Qué proponemos que los días domingos haya personal que estén en los puntos claves donde hay mucha concurrencia, ¿no? Bueno, también se habla de qué se va a hacer en lo que respecta a la niñez y juventud. Muchas veces olvidadas, porque lo que quiere un alcalde es buscar presupuesto, tener platita en mano, y nos olvidamos de lo intangible, señora Mónica. Bueno, como ustedes saben, yo soy profesora de educación inicial. Desde que ha iniciado esta gestión, he sido la primera que ha propuesto que se hagan parques y jardines y losas deportivas para que nuestra juventud tenga donde recrearse. Empecemos por los niños, ¿no? Yo con los pocos recursos que he tenido, implementado, gracias a los padres de familia que he tenido por tres años, hemos hecho un parque con llantas recicladas dentro de mi jardín. Y qué mejor que cuando llegamos a ser autoridades, pues hagamos parques que deberás sean parques donde los niños vayan a recrearse, donde haya toda clase de diversión y no sea, pues, en los parques como tenemos ahora. Ajá. Tenemos en Morales, tenemos el parque, tres parques nada más, ¿no? Pero contamos con terrenos municipales donde se puedan hacer estos parques, ¿no? Justamente el día de hoy he estado viendo algunos terrenos en la municipalidad porque había ido a una visita de unas personas que querían solicitar algún terreno para poder hacer una construcción, ¿no? Pero, sin embargo, es ahí que hemos visto muchos, muchos, muchos terrenos que están cerca de la plaza, donde se puede hacer estos parques, ¿no? La cuestión es solamente decisión, decisión para poder hacerlo. Complejos deportivos es nuestra propuesta para que nuestros jóvenes, pues, tengan donde divertirse, ¿no? Donde divertirse sanamente, practicar su deporte, ya que en Morales no tenemos ninguno. Ajá, no hay ni una cancha. No solamente es el estadio que tenemos ahí, ¿no? Pero, sin embargo, a veces está ocupado y no hay una cancha donde ellos puedan divertirse sanamente, practicar sus deportes y tenemos espacios donde se puede hacer, no solamente lejos de Morales, está en la periferia y ponemos Santa Lucía, ¿no? Tenemos también al costado del río, en este caso al costado de esta... del óvalo del soldado, al costadito, ahí tenemos terreno municipal donde... Estaban pidiendo en esta gestión para hacer un albergue, me parece. Exactamente, exactamente, ¿no? Carretera a San Antonio. Carretera a San Antonio. Ahí muy bien sería un complejo deportivo, ¿no? Y de esta manera también se hiciera la defensa ribereña del río Cumbas. Ajá. Bueno, hay una pregunta sobre seguridad ciudadana, pero vamos primero porque toca el tema de Santa Lucía y Planicie, ¿no? ¿Qué perspectivas decía el televidente respecto a Santa Lucía y Planicie que han ido sucediéndose los ofrecimientos, pero nunca se ha logrado concretar? Y esta gestión también me parece que ofreció y hasta ahora no sale el tema del desagüe, agua y desagüe. Bueno, el agua y desagüe ya está en expediente técnico, ¿no? Todavía falta su presupuesto, ¿no? Ojalá que pueda salir y si no sale en esta gestión, pues el alcalde que venga lo haga, ¿no? Porque es algo necesario para esta parte de Morales, ya que tienen agua entubada, ¿no? Agua entubada que no se les desea a nadie, bueno, ¿no? Pero sin embargo nosotros no solamente pensamos en el agua, ¿no? Sino también en mejorar sus calles. Santa Lucía tiene una parte donde están calles muy angostas y falta una buena organización, ¿no? También falta mucha luz por ahí, ¿no? Hemos estado haciendo las gestiones juntos con los vecinos ahí para que Electro Oriente pueda iluminar esta parte ya que ven atrás de, en este caso en la planicie, atrás de una discoteca muy grande que es Agua, siempre ocurren asaltos, ¿no? Son puntos claves. Entonces, nosotros sí hemos pensado en ellos y no solamente en su agua y desagüe, sino también en pavimentar algunas calles principales que tienen ellos, ¿no? Seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana. Bueno, siempre lo hemos dicho y lo sigo manteniendo. Morales ya debe contar con cámaras de vigilancia en puntos claves, ¿no? Y luego, ya que estamos hablando de este tema, hoy de repente van a saber que hoy Morales, los serenos, justamente el día de hoy en la tarde, algunos de ellos se han reunido conmigo para poner su queja, ¿no? ¿Otra vez? Otra vez. Otra vez. No tienen movilidad con dónde, por dónde salir a patrullar. ¿No tienen gasolina? No. No hay las motos. ¿Y qué pasó? Están malogradas y están en el taller, ¿no? Y esto preocupa mucho ya que ellos están saliendo con sus propias movilidades. Nosotros planteamos la implementación de movilidades y el mantenimiento para ellos, ¿no? Ya que Morales, usted sabe que es un balnear y que necesita mucho. Y no solamente eso, sino que contar con 24 personas al servicio de la comunidad, ¿no? Ocho serenos por turno, ¿no? En tres turnos, ¿no? Para poder mejorar en algo lo que es seguridad ciudadana. Ya que te vamos a contar también con un centro de vigilancia de las cámaras, ¿no? Bueno, pues, ¿no? La verdad es lamentable lo que ocurre en Morales. Yo sigo crítico desde siempre. Pero eso ha faltado fuerza a ustedes, señora regidora, para poder más duro y poder regular las acciones que se han emprendido ahí. Bueno, lindo fuera que todos apoyen la causa, ¿no? Lastimosamente. Lastimosamente. En el camino. No, no puede, no. Si todos hubiesen hecho una causa común, yo creo que todo esto hubiese cambiado. Pero, bueno, los demás regidores tendrán, pues, su manera de pensar. Pero nosotros... Ellos ven que todo está bien, entonces. Que todo está bien. Nosotros siempre somos tres a cuatro regidores que siempre hemos estado ahí luchando contra los presuntos actos que ha habido en la municipalidad, ¿no? Tenemos una llamada más. Adelante, por favor, con su comentario y su opinión. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, quería preguntar, señora Mónica, si creo en el metropolitano. Ah, metropolitano. Gracias por su llamada. Si crees en el metropolitano, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo saludo las propuestas de todos mis correligionarios precandidatos a la provincia de San Martín. Saludo la propuesta del correligionario Sandro Rivero, como también del correligionario Téguel Águila y como del correligionario... Grover Sánchez. Grover Sánchez, ¿no? Ustedes saben que todas las propuestas, particularmente yo opino que todas las propuestas son bienvenidas, ¿no? Propuestas que un candidato lo hace es porque siempre piensa en el desarrollo de su... Porque sabe cómo lo va a hacer. De su pueblo. Y porque sabe cómo lo va a hacer. Y porque sabe cómo lo va a hacer, ¿no? Porque hay muchos ofrecimientos de antaño que nunca se han hecho realidad y hasta ahora seguimos esperando. Bueno, pero el candidato... Y usted decía algo, algo real, ¿no? No voy a ofrecer lo que no voy a poder cumplir. Yo siempre digo eso, ¿no? Porque yo ya he visto cómo es la gestión y no voy a hacer algo que no voy a cumplir, ¿no? Yo tengo que ser realista. No va a mentir usted, entonces. No. No va a mentir. Vamos, como haya más, adelante con su comentario, su pregunta. Buenas noches. La escuchamos. Buenas noches, este... Mi amigo Caio Medina. Adelante. Por medio de usted, quiero saludar a la profesora Mónica Guevara. Este... Lo que estoy escuchando es siempre a los candidatos, pero en este caso aquí en Morales, no le veo que le dan tanta importancia al crecimiento urbano, ¿no? Si es bien cierto, Morales está creciendo por la parte de la banda del Cumbasa, lo que eran antes de Rosales, la gente están lotizando, ¿no? Pero cada quien a su manera, sus callecitas, su pasajito, por ahí. Pero no veo un ordenamiento que venga de la propia autoridad, ¿no? No sé si estoy mal, pero yo creo que debería ser así, ¿no? Hacer avenidas que con el tiempo van a ser... Porque toda esa zona de ahí hasta Chupesina, toda la parte de ese lado de Morales, este... Está creciendo y va a ser una zona próspera con el tiempo, ¿no? Pero no hay, pues, un ordenamiento. Eso preocupa. Ojalá que por intermedio ustedes, este... La candidata, este, profesora Mónica, de repente lo toma, ¿no? Es una idea que... Yo veo que es la realidad, ¿no? Claro, claro. Y me parece un buen punto, ¿ah? Me parece un buen punto porque en Morales, como dice el televidente, estamos creciendo, y digo estamos creciendo porque soy parte de Morales hace mucho tiempo, de forma desordenada, aprovechando los espacios que están dejándolos a Rosales, es cierto. Yo vivo en un sector que no tiene el desagüe y que nos han vendido diciendo que nos van a dar agua y desagüe las 24 horas. Y eso es mentira, nos han estafado. Entonces, falta regulación en ese tema. Sí, falta un ordenamiento urbanístico, ¿no? Y la gestión, si es que nosotros, el pueblo nos da la confianza, tenganlo seguro que vamos a hacerlo, ¿no? Se ha planteado muchas veces esto, pero oídos sordos a eso, ¿no? Y nosotros pensamos que Morales ya va a ampliarse por la parte que dice el vecino. Yo saludo al vecino y le felicito porque nosotros también vamos a poner ese punto en el que él nos está sugeriendo para poder implementar y que Morales, pues, sea una ciudad ordenada, ¿no? Bueno, y hay que evitar que haya estafas, ¿no? A eso sí. También hay que regular desde la municipalidad porque al final de cuentas es la municipalidad quien otorga las licencias de construcción y todo eso. Eso sí, eso tiene toda la razón. Y justamente quisiera hablar respecto a ese tema, ¿no? En Morales hay muchas casas que no están urbanísticamente bien... Alineadas. Algunas salidas y algunas hacia adentro, ¿no? Justamente eso es lo que hoy día hemos estado tratando con el subgerente de fiscalización, ¿no? Y si nosotros llegamos a ser, pues, gobierno, vamos a implementar con fuerza esto, de que así hayan construido su casa, salido hacia afuera, tienen que demolerlo, ¿no? Ajá, debe ser complicado eso. Lo mismo pasa en Tarapoto. Pero lamentablemente, pues, tenemos que aprender a respetar las leyes, ¿no? A respetar las leyes. En Morales hay ordenanzas que no se están cumpliendo, ¿no? Entonces, si queremos un desarrollo sostenible, un desarrollo urbanístico, pues tenemos que empezar así. Más llamadas adelante, por favor, con su comentario y con su opinión. Pregunta. Buenas noches. Sí, la escuchamos. Gracias a la pregunta, la candidata. Ajá. Sí tiene en su agenda, este, al Girón Tupac Amaro, que empieza del Grifo Ibáñez hasta llegar a la Iglesia Católica de las Palmeras y doblar al pasaje de los estudiantes. Casualmente tiene un, hay un proyecto ya de eso. Por favor, yo quisiera que ella entre a ese tema para que ella pueda apoyar haciendo ya las cantarillas, las cunetas. Eso es lo que necesitamos. Porque cuando llueve, inundamos por pasaje a los estudiantes. Por eso queremos nosotros que ella ponga en su agenda eso. Ajá. Gracias por llamarnos. A ver, este, profesora Mónica. Bueno, Tupac Amaro ya, y un perfil expediente, ya tiene código SNIP, ya, en la parte de Tupac Amaro ya está por salir el proyecto, ojalá en estas fechas pueda salirlo y si no, está en el proyecto porque ya es, como le vuelvo a repetir, ya tiene su código SNIP. Pero la parte se ha modificado porque justo el día de hoy he tenido acceso a una documentación donde el Ministerio de Vivienda ahora está, este, dando los presupuestos siempre y cuando haya un parque o una loza deportiva dentro de las cuadras que se van a pavimentar. Tupac Amaro ha tenido una modificación por eso. Se está haciendo, como nos están pidiendo que se haya, que tenga que tener parques, jardines o lozas deportivas dentro del perímetro de las 12 o 13 cuadras que se va a pavimentar, se está haciendo un desvío hacia el parque que está ubicado en el primero de mayo. Ajá, eso para, para dar el soporte. Para dar el soporte. Es ahora el pedido que hace el Ministerio de Vivienda, ¿no? Se han modificado todo. Eso se llama, este proyecto se llama, si no me equivoco es PMIB, ¿no? Programa de mantenimiento interbarrios. 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 Ese es el nuevo programa que ha salido justo hoy día, la resolución, ¿no? Entonces, es por eso que Tupac Amaro todavía no ha salido, pero ya le vuelvo a repetir a la vecina que ya tiene código SNIP, que ya está con todas las cosas para que pueda salir, simplemente que ahorita se está haciendo la ampliación de lo que están pidiendo para poder salir. Y si ni este gobierno no lo sale, lo va a salir en el otro. Independientemente de quién sea. Independientemente de quién sea, ¿no? Ajá. Más llamadas. Adelante, por favor, con su comentario, su pregunta. Buenas noches. Muy buenas noches, señor Cayo Benito. ¿Cómo está, señora? Adelante, por favor. Una pregunta para la profesora Mónica Guevara. Quisiera saber si está de acuerdo con el metropolitano, ella como candidata, y estando para el candidato, el señor Sandro Rivera. Ajá. Gracias por su llamada. Otra vez, señora Mónica. Bueno, creo que ya lo contesté nuevamente, les digo. Yo respeto las propuestas de todos mis candidatos, de todos los precandidatos, en este caso los provinciales, ¿no? Yo respeto todas las propuestas. Sandro Rivero tiene el metropolitano como bandera. Tede del Águila tiene una ciudad moderna como Bedellín, ¿no? Y Grover también tiene su propuesta, ¿no? Yo estoy para apoyar a cualquiera de ellos que en esta oportunidad, si es que Morales me diera la oportunidad de ser candidata representando a Acción Popular, estoy para unirnos a cualquiera. Ajá. Porque Morales y porque Acción Popular debe ser uno solo, ¿no? Bueno, me llamás. Adelante, por favor, con su pregunta, su comentario. Buenas noches. Sí, buenas noches. Para preguntarle a la candidata sobre la acción aredir. ¿Qué viabilidad puede haber, ya que Morales siempre tiene tradicionalmente sus fiestas patronales, si tiene en su agenda la construcción de un lugar donde se pueda hacer un campo feriado? Ajá. Gracias por llamarnos. Bueno, el espacio creo que es el Boulevard Santa Rosa, ¿no? Le falta difundir ese... Bueno, con respecto a Boulevard Santa Rosa, creo que, no sé si ustedes habrán cogido esa noticia, ¿no? Pero en una sesión de consejo, nosotros con todos los documentos, ya que el gobierno regional nos ha dado y ha dado luz verde para poder nosotros ceder en el Boulevard Santa Rosa, la parte de abajo, se está haciendo una fe... va a ser una feria artesanal propios de... que no se ha visto en la región, ¿no? Ajá. Entonces, ya pronto van a comenzar a los artesanos a remodelar un poco la infraestructura que tenemos, a condicionar para que puedan darle un mayor movimiento a esta parte de lo que es el Boulevard Santa Rosa, ¿no? Ajá. Pero, ¿plantea el televidente por ahí de repente un lugar para feria de forma exclusiva? Bueno, nosotros consideramos que ya Morales se ha crecido y pues la plaza ya no está para eso, ¿no? Ya no está para eso y consideramos que tenemos muchos terrenos donde podamos desarrollar estas ferias, ¿no? Donde podrían, pues, nuestros vecinos acceder y comprar de repente productos que siempre se acostumbraba a hacer. Me acuerdo, antes había las ferias dominicales donde nuestros pobladores moralinos podían vender sus productos, ¿no? Y eso podríamos hacer... O sea, un terreno exclusivo para ferias. Pero un terreno exclusivo para eso. Ajá. El municipio de Morales tiene muchos terrenos municipales. ¿Saneados todos? Todos saneados, ¿no? Todos saneados. Y ahí podemos implementar este tipo. Solo lo que falta es decisión política para hacerlo, ¿no? Bueno, pues, estamos cerrando el programa, señora Mónica. Muchas llamadas del día de hoy. Y agradecemos a los televidentes que siempre están pendientes. Y más con los de Morales, ¿no? Se ha hablado de seguridad ciudadana, lo que se piensa hacer en Santa Lucía y en la planicie, de la niñez, de la juventud, de la plaza de armas que sabemos es la cara, pues, de todo distrito, de toda ciudad. Más aún sabiendo que Morales es visitado por mucha gente. Viene a Tarapoto, pero Tarapoto no es el lugar de referencia o de diversión, si es que buscamos diversión, sino Morales. Los sitios turísticos están cerca, no en Tarapoto. Y Morales también tiene su parte turística que me trae a colación el ofrecimiento de esta gestión en la laguna de Andibiela, ¿no? Que al final solamente fue bombazo nada más, antaginazo, el tema de la marca Morales igualito, un circuito turístico a Andibiela, nada. Así que también hay que ir viendo esos temas, señora Mónica. Sí, y justo, gracias, señor Caio, por hacerme recordar. Tenemos a los amigos de Chupixinha que siempre están gestionando por una posta. Nosotros nos comprometemos en que vamos a hacer las gestiones. Hay una posta que está en desuso. Sí, pero no tiene los implementos y no hay una persona que no... No es una posta, es un... Ahí, ¿se hablan de la planicia? No, 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 estamos hablando de Chupixinha, la parte... No, 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 yo le digo que hay una posta que no se está utilizando. Ah, en la planicia. En la planicia. Justamente hoy vi el post, ¿no?, de una vecina muy bien preocupada por el... porque la señorita que está encargada o la señora que está encargada de este espacio en la posta pues no ha estado, ¿no? Bueno, yo justo he estado encargada de la municipalidad, le he llamado al subgerente que es su jefe inmediato, ¿no? La señora ha ido a la municipalidad porque yo le he hecho llamar para que me explique cuál es la falta que ella ha tenido para no estar presente en su centro de labor, ¿no? Hoy hemos tenido la visita de lo que es salud, ¿no? Ahí del Ministerio de Salud, ¿no?, y no la he encontrado a ella laborando ya que nosotros tenemos un convenio con ellos. Ajá, claro, claro, claro que sí. Un convenio con ellos, ¿no? Y que queda mal la gestión. Así es, ¿no? Pero ella ha presentado sus documentos donde ha estado delicada de salud su señora madre y ella ha presentado sus documentos y, bueno, pues usted sabe, papelito manda, ¿no? Ha presentado y... ¿Qué le puedo decir yo cuando presenta esos documentos? Y me dice ella que ha dado a conocer a su jefe inmediato. Bueno, eso es lo que le puedo decir, ¿no? Y quedamos abandonados, ¿no? Sí. Bueno, gracias señora Mónica por haber estado esta noche con nosotros. Consideramos que estamos empezando recién. Todavía no hay fechas para las elecciones internas de los partidos políticos y de seguro si el que gana las internas vamos a tenerle como candidata, ¿no? Teniendo más fuerza, poniendo más fuerza porque ella no va a ser una elección interna sino ella va a ser una elección con los demás candidatos de los otros partidos y que lo que se busca es justamente imponer las ideas. Por supuesto. De buena forma. Gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Buenas noches.